Ok, 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 listos, vamos a empezar El control para el mundo Corrida de Colombia Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Cada fin de semana no puede faltar Que mi linda novia quiera ir a bailar Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa el cuero suelto y una banda muy cortita Y le gusta presumir a mi chiquitita Usa el cuero suelto y una banda muy cortita Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero sobrar Bailamos bien pegaditos, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero sobrar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Chiquitiquibum, hace mi corazón Chiquitiquibum, me va a matar Cuando me quieres besar, me aprieta de mar Y lo sé que no me falta, yo no puedo respirar Y lo sé que no me falta, yo no puedo respirar Y... Y... Empiezo a manotear Y No puedo escapar, déjenme un servicio que ya me sabe dar Y empiezo a manopear, no puedo escapar, déjenme un servicio que ya me sabe dar Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero sobrar Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sudar Siento que me desmayo, no la quiero sobrar Tiki tiki boom, hace mi corazón, tiki tiki boom, me va a matar Tiki tiki boom, hace mi corazón, tiki tiki boom, me va a matar Tiki tiki boom, hace mi corazón, tiki tiki boom, me va a matar Así en mi corazón, así en mi corazón me va a matar